Buenas, vamos a hablar de San Lorenzo hoy porque como todos ya sabrán Rubén Darío Insúa dejó de ser el entrenador del ciclón y me parece que esto deja bastante tela para cortar porque hay muchos temas que envuelven a la salida del entrenador del ciclón. Rubén Darío Insúa se va después de tener una ceguilla de partidos muy mala, parecía que se había levantado después de ganarle a Sarmiento, de ganarle a Goy Cruz pero realmente la imagen que dio el otro día contra Independiente del Valle, vi el partido, fue muy mala, muy mala y el hecho de que haya ganado solo 8 de los últimos 39 partidos le da salida a un técnico que me parece que tenía espalda por todo lo que había hecho al principio pero era una situación que no daba para más. Yo creo que Rubén Darío Insúa le dio muchísimo a San Lorenzo, literalmente como lo he dicho antes lo sacó de la mierda a San Lorenzo porque tenía un equipo para descender y con la misma base de jugadores e incluso le han sacado muchísimos los llevó a disputar una Copa Libertadores pero como te digo eso también te digo que la situación actual era insostenible yo creo que, yo veo mucho a Agustín Musu, el periodista que cubre San Lorenzo en YouTube y tenía razón, el otro día cuando entra la Roca Sánchez con San Lorenzo perdiendo contra Independiente del Valle en Ecuador me parece que fue el punto final o sea ya fue un capricho del técnico directamente haber puesto a la Roca Sánchez cuando tenías que ir a buscar el partido y claramente la Roca ya se parece más a un exjugador como un jugador de fútbol pero más allá de eso a Rubén Darío Insúa me parece que esta diligencia de Marcelo Moretti lo usó, lo desgastó hasta que lo echó de la peor manera ¿está bien la decisión de la dirigencia de San Lorenzo de echar a Rubén Darío en su A? sí, está muy bien la decisión porque como les decía antes ganó 8 de los últimos 39 y ya era una situación insostenible no solo desde los resultados sino desde el juego porque San Lorenzo le tiene fobia a pasar a la mitad de la cancha y ya se estaban tomando algunas decisiones como lo que les digo de la Roca Sánchez inexplicables o que Jay juegue de 8 y pierda esa profundidad que puede tener como lateral entre otras cosas está perfecta la decisión entonces de haberlo echado ahora el tema son las formas Marcelo Moretti desde que llegó a San Lorenzo desde que hizo campaña para asumir como presidente de San Lorenzo mejor dicho no lo quería Rubén Darío en su A su técnico preferido fue Pivo Gorosito siempre que dudo mucho de que asuma ahora porque viene de fracaso en fracaso Gorosito ya hemos hablado de Gorosito tengo vídeos hablando de él en el canal pero Marcelo Moretti nunca lo quiso Rubén Darío en su A pero qué pasa si no lo quiso ¿por qué le renovó? ¿por qué le firmó un contrato con un montón de plata? bueno porque tenía que ganar la campaña si Marcelo Moretti se postulaba diciendo que tenían otro técnico y que no lo iban a renovar en su A en ese momento era casi sentenciar que ibas a perder la elección entonces primero lo usó a en su A hace pocos meses le firmaron un contrato por dos años y ya en abril lo estás echando si un técnico está en un mal momento al que le firmaste dos años y lo bancás en este momento lo hubiese embacado un poco más me parece también ¿no? insisto más allá que la situación es insostenible pero el hecho de que no se lo bancaban también ayudó a que Rubén Darío en su A se termine yendo pero primero lo usaron después le hicieron la vida imposible desde el primer día desde el primer día en que Rubén Darío en su A estuvo con esta gestión le hicieron la vida imposible todo el tiempo salían operaciones incluso Insúa dijo que había gente de adentro del club que no lo quería dirigiendo a San Lorenzo y que quería lo peor para San Lorenzo hubo rispideces demasiadas e incluso algunas que se hicieron públicas y lo terminan echando con un comunicado frío en la cuenta de Twitter de San Lorenzo frío a un ídolo del club me parece que ya eso también es casi que rosa la falta de respeto ¿cómo lo van a echar así? me parece que se podría haber hecho algo mejor y se hubiese hecho si las cosas estaban bien vuelvo está bien la decisión de echarlo el tema son las formas si vos no lo querías y encima que le renovaste lo desgastaste y lo terminás echando así demuestra que esta dirigencia de San Lorenzo usó a Rubén Darío en su A yo se los dije hace un tiempo ojalá decía Moretti sea el tipo que a San Lorenzo lo lleve por lo menos a no estar en la quiebra y a no estar al borde de quebrar mes a mes cuando siguen apareciendo quilombos judiciales con exjugadores ahora hasta acá las cosas por lo menos con el entrenador y según muchos de los hinchas con el mercado de pases que es lo que más le importa al hincha y al sucio del San Lorenzo no se han hecho muy bien y la pregunta es ¿y ahora? ¿y ahora qué hace San Lorenzo? porque parece que ya lo fue a buscar a Subelía que me parecía me parecía la mejor opción casi que la única como para reemplazar a Rubén Darío en su A y le dijo que no era esperable era esperable Subelía me parece que también es uno que podría haberle acomodado el barco a San Lorenzo ahora pero era esperable que le diga que no y que prefiera esperar y después ¿quién va a agarrar? ¿van a mantener a Romagnoli? me parecería un error más allá que a Romagnoli después le puede ir bien y le puede ir excelente y se lo merece por lo que le dio a San Lorenzo futbolísticamente pero está jugando la Copa Libertadores y me parece que San Lorenzo tiene que aspirar por lo menos a clasificar al puesto de Sudamericana porque yo no lo veo a San Lorenzo metiéndose entre los primeros dos teniendo a Palmeiras Independiente del Valle en el grupo ya habiendo perdido con Independiente del Valle no lo veo no lo veo pasando octavos de final obviamente San Lorenzo tampoco tiene un plantel como para pasar octavos cuartos semis de Libertadores o para pelear un campeonato pero me parece que podría jugar mejor y que podría dar otra cosa adentro de la cancha entonces a lo que voy es que Moretti no arrancó muy bien con San Lorenzo y ahora va a tener una complicación muy grande para ir a buscar el técnico ¿qué le va a hacer a buscar a Gorosito? Pipo Gorosito seguramente ya está operando en todos lados para agarrar a San Lorenzo está sin equipo vamos a ver si entre hoy o el lunes da una nota en ESPN no me extrañaría vieron que siempre que Gorosito se queda sin trabajo o puede meter una manito para subir a algún lado sale en alguna nota de ESPN a hablar bueno así está la situación de San Lorenzo me parece que las cosas han manejado muy mal con Rubén Darío Insúa insisto le firmaron dos años hace poco menos de un mes no poco menos no en realidad poco más de un mes uno, dos, tres meses a principio de año le firmaron ya no sé ni en qué momento del año estamos a principio de año le formaron un contrato por dos años pero lo hicieron sin estar convencidos y lo hicieron para ganar la campaña política llegaron diciendo que tenían plata llegaron ahora no hay excusas me parece tampoco pueden traer otra vez a Monarris puedo decir algo no pueden traer un técnico barato tienen que traer a alguien a la altura de San Lorenzo y todos ya nos habíamos acostumbrado a verlo Insúa dirigiendo el ciclón cuando en los últimos años San Lorenzo tuvo 10 millones de técnicos pero 10 millones de técnicos y los vamos a repasar desde 2016 hasta acá Pablo Guede Diego Aguirre Claudio Viagio Jorge Almirón Juan Antonio Pizzi Diego Monarris Mariano Soso Diego Dabove Interinato de Romagnoli Montero Monarris Troglio Verón Insúa todos esos nombres que les di fue desde 2016 hasta acá Insúa venía de aguantar desde 2022 y me parece que ya insisto nos habíamos acostumbrado a ver a Rubén dirigiendo a San Lorenzo y miren la nota o el descargo que hizo mejor dicho en redes sociales en Instagram la esposa de Rubén Darío Insúa creo que la esposa tengo una tristeza enorme igual a la que tenés vos muchas veces hablamos de las injusticias quedó en claro que te usaron para ganar las elecciones te hicieron la vida imposible desde el día uno cuando no pudieron ni retener a batalla que solo pedía quedarse que difícil es sostener todo en la opereta desde adentro y el examen se aboca Palmeiras Independiente del Valle en Quito después de cinco años de no jugar la Copa Libertadores yo camino con vos en la calle y escucho y veo lo que piensa al verdadero hincha lástima que al hincha poco se lo escucha espero que te paguen todo lo firmado porque más allá de la plata hay una cuestión de dignidad palabra que muy pocos conocen y cobrar un contrato sería dignificar la profesión que bastante vapuleada está en el año 2002 ganaste la Copa Sudamericana en ese momento el segundo título internacional del club y te hicieron lo mismo teniéndote marginado del club por casi 20 años y desquitando la bronca contra un menor San Lorenzo no es para cualquiera y estos son iguales a otros de los que ellos pretenden diferenciarse orgullosa de vos de tu trabajo de tu pasión y amor por lo que haces ojalá algún dirigente defienda el club como siempre lo defendiste vos un descargo bastante fuerte muy fuerte el descargo que hacen la verdad es que coincido con bastante lo que dice me voy a diferenciar o diferenciar no en realidad voy a dejar de lado la parte del 2002 porque no tengo entendido como fue pero en el resto coinciden casi todos Insúa lo sacó de la mierda San Lorenzo se los decía antes eso está claro y esta dirigencia vamos a ver si realmente es diferente al anterior porque sabemos que Marcelo Moretti no es un tipo nuevo estuvo metido en San Lorenzo varios años largos años entonces vamos a ver si realmente es diferente a la gestión anterior de la cual dicen insisto que no tienen nada que ver lo que les decía antes te hicieron la vida imposible desde el día 1 eso se sabe por todas las cosas que se fueron filtrando es verdad que también Insúa en esta parte más o menos porque dice el examen es Boca independiente Valle y Palmeiras no no porque en realidad con Palmeiras San Lorenzo jugó un muy buen partido y podría hasta haberlo ganado la realidad es que Insúa viene de 8 partidos de 39 ganados ahí hay algo irrefutable y son datos vos podés tener resultados que no sean del todo convincentes pero si mostrás algo desde el juego podés llegar a sostenerlo ahora no se sostiene ninguna de las dos cosas créanme que no se sostienen ninguna de las dos cosas entonces insisto es muy fuerte esta declaración me parece que en algunos casos acertada en otros obviamente tiene que estar también metida un poco la bronca pero básicamente Insúa se termina yendo de mala manera me parece que no se merecía este desenlace pero bueno también fue llevado a eso me parece que si se hubiese ido por el hecho de haber o sea de haber ganado 9 de los últimos 38 o 8 o 39 ya ni me acuerdo cuánto es el número exacto pero si se hubiese ido y lo hubiesen despedido como se merece si no lo hubiesen hecho la vida imposible desde el primer día y si no lo hubiesen utilizado para la campaña política todo podría haber sido mejor ahora uno de los temas importantes ¿qué tiene que hacer Insúa? cobrar hasta hoy hasta ayer que es el último día en el que trabajó tiene que cobrar hasta junio y hacer un acuerdo hasta junio agosto lo que sea hacer un acuerdo intermedio pedir hasta diciembre o pedir hasta el final del contrato ojo ahí también hay una situación muy complicada para Insúa ¿por qué? porque si pide hasta abril va a ganar por supuesto muchísimo menos dinero el contrato que le hicieron Insúa es muy superior al que tenía antes muy superior no voy a hablar de números pero cada mes que debería cobrar a San Lorenzo le mete un poquito el dedo en la llaga porque sabemos que San Lorenzo no tiene plata está en un momento muy muy sensible más allá de que los dirigentes hayan venido ya han puesto plata para algunas inhibiciones para refuerzos lo que sea entonces si él cobra hasta ahora va a perder la posibilidad de ganar un montón de plata pero bueno el hincha seguramente se lo va a agradecer muchísimo y si cobra hasta el último día uno diría que como trabajador es lo que le corresponde porque hay un contrato firmado pero le estaría haciendo un daño muy importante a San Lorenzo porque acá hay un tema hay muchos ex jugadores por ejemplo Colocini que dicen ser fanáticos de San Lorenzo que Donati y tienen juicios con el club vos a ver hay una cuestión de que cuando vos te vas mal o no te paga una dirigencia o lo que sea vos tenés que arreglar lo que tenés que arreglar con esa dirigencia no con el club porque si vos lo arreglás con el club terminás perjudicando insisto al equipo terminás afectando económicamente al equipo no a la dirigencia entonces ahí hay algo que me parece que es una cuestión que habría que resolver y en este caso insisto insúa por el laburo que hizo por haber sacado a San Lorenzo de la mierda y llevarlo a la Copa Libertadores por ahí se merece cobrar hasta el último año del contrato no te digo hasta diciembre este año sino diciembre el año que viene ahora le estaría haciendo un daño muy grande a San Lorenzo entonces ahí tiene que ver insúa si prefiere llevarse más plata o si prefiere mantener la relación con el hincha porque yo creo que el hincha a muchos no le va a gustar que cobre hasta el último día y lo entendería o también le va a haber otros hinchas que dicen no nos duele en el alma nos va a hacer mierda pero se merece hasta el último día bueno me parece que el club está por encima de cualquiera y eso van a ser los menos me dirá el hincha de San Lorenzo que vea este video que es lo que piensa seguramente en los comentarios pero como les decía había bastante para hablar de este tema había bastantes puntos por el cual lo podíamos tomar quiero agregar una cosita que me estaba olvidando que tengo acá anotada desde mitad de 2023 que ya viene mal la cosa con Insuba entonces también Insuba podría pensar que por el último tiempo de su ciclo no debería cobrar hasta el último día porque ya San Lorenzo el año pasado no había entrado a la Copa de la Liga entre los cuatro no entra en esta haciendo un muy mal papel y en la Copa de Libertadores está casi sentenciado ya tendría que hacer una campaña extraordinaria para meterse entre los dos primeros así que nada muchachos esto es lo que quería hablar hoy me gustaría mirar en los comentarios ustedes qué es lo que piensan respecto a Rubén Darinsuba a San Lorenzo a esta dirigencia que dejen un like para ayudarme a que el algoritmo posicione el video y que lo pueda dar mucha más gente también que dejen un comentario como les decía recién y síganme como les decía al principio del video porque siguiéndome realmente me ayudan un montón suscríbanse es gratis para todos para todos esto es gratis y nos vemos en el próximo video